Se acaban de dar cuenta, algunos maestros tardaron en darse cuenta hasta que les llegaron sus estados de cuenta de los bancos, pero maestros de los estados de Puebla, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Morelos denunciaron que el pasado 3 de agosto les fue aplicado directamente en sus cuentas, en las que sus cuentas bancarias en las que reciben el pago de su nómina, lo mismo a maestros en activo que a maestros jubilados, un descuento de 320 pesos de su salario que fueron aplicados a donativos, supuestos donativos, hacia dos fundaciones que hasta hoy se sabe son fantasmas. El donativo obligado o a fuerza obligado o obligado a fuerza según se quiera ver, fue aplicado directamente en las cuentas bancarias donde los maestros reciben el pago de nómina por parte de la Secretaría de Educación a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa de Gasto Operativo, el FONE, en los bancos Santander, Vanamex, HSBC y Bancomer. De acuerdo con denuncias de los propios maestros, las secciones del sindicato de maestros en estas entidades, los maestros pues comenzaron a pasarse la voz, a preguntarse, alguien tuvo la curiosidad, algo que debiera hacerse de manera cotidiana, revisar el estado de cuenta, qué descuentos se aplicaron, alguien lo hizo y se dio cuenta que había esta leyenda que les compartimos para los amigos de la radio, les comparto, es un mensaje que un maestro recibió del Banco Santander que dice, apreciable tal persona, le informamos que el 3 de agosto se realizó con éxito el cobro de su domicialización domicialización del servicio Fundación Humanitaria México Incluyente, con cargo a su medio de pago Santander, terminación tal, o sea su tarjeta o su cuenta, por un monto de 320 pesos, para cualquier aclaración comuníquese a el banco, básicamente, bueno, resulta que el portal Animal Político investigó a estas presuntas fundaciones, Fundación Humanitaria México Incluyente y la Fundación Humanitaria México Leyenda, y ninguna de las dos tienen autorización del servicio de administración tributaria para recibir donaciones, no están registradas como donatarias, tampoco están reconocidas en el registro federal de organizaciones de la sociedad civil, es decir, no están constituidas legalmente, es decir, son fundaciones fantasmas, pues allá mandaron el dinero de algunos maestros, probablemente muchos maestros no se han dado cuenta de el descuento, apenas está comenzando a surgir la información, y el otro gran dato, y por eso aquí transmitimos esta noticia, es que está domiciliado el pago, ¿qué quiere decir que esté domiciliado a su tarjeta? Quiere decir que alguien tomó la decisión de registrar ese cargo de manera permanente, es decir, el cargo se hará permanentemente, cada quincena, a menos de que hagan el trámite correspondiente, llamen al banco o le pidan explicaciones a la SEP de quién carambas editó la lista de las donaciones y de los pagos domiciliados, pero por lo pronto varios maestros recibieron la quincena pasada 320 pesos menos, que fueron a dar como donativos a estas asociaciones que básicamente tienen como registro de actividad preponderante, apoyo a niños con cáncer, fíjense qué coincidencia, y apoyo a mujeres, esas son las cosas que hacen estas fundaciones, que no han salido a decir absolutamente nada sobre este tema, claro, tampoco la Secretaría de Educación Pública ha dicho algo, a ver si hoy por la tarde el secretario Esteban Moctezuma en la conferencia de prensa vespertina algo dice al respecto. ¡Gracias!